En estos tiempos de pandemia, sí que la pasamos duro Los saluda el Dr. Elmer Weberta Amigo que me escuchas o me ves Les digo con todo el optimismo del mundo Que todos nos vamos a contagiar Los saluda el famoso Farid No, no soy Farid Gripa Y tampoco mozo de chicana antigua Soy Farid Matrupo Sí, el mismo que tuvo la genial idea De que un día salen los hombres y otro día las mujeres Soy el Dr. Infectólogo Giro Meguña Meguña, Meguña, Meguña Sí, ya sé que todo el Perú está esperando mis palabras Que soy el infectólogo con más credibilidad en el país y en el mundo Así como la crisis de salud visten números Hoy día salió la data, muy temprano Eso es bueno Soy Marco Dolor de Muela Ya hicieron su matemática, vamos a ver qué nos dicen los números Los personajes que hicieron noticia estuvieron aquí Ya saben, no quiero a nadie, ni un irresponsable en las calles Se respeta esto que queda Si no te entierro la bota en el pulmón Soy el Capitán Cueva Que no estoy en la calle por la hueva ¿Por qué me pegó? Por si acaso Y a ti por sapo Miércoles Mi viejo la paga Mi viejo la paga Fifi, no te vayas muy lejos Cállate que estás estresando, Fifi Fifi Aquí me tienen Paloma de la Carcacha, la Kardashian de Lóbalo Santanita Aquí en mi jacuzzi de Baza, con bastante la Baza La crisis política fue vista a nuestro estilo Circo quieren, circo tendrán He sido víctima de una celada De una trampa Pero yo sabía que me estaban grabando Esto es sobre el congresista Adacrón Y del presidente del congreso Que ya sueña ponerse la banda Y lo que tiene que ponerse la banda pero gástrica Mi querido Charroviejo Cállate ya No seas conchuda Por darte la de ofendida Mira todo lo que has causado O sea tú eras la desgraciada Que grababa y filtraba todo Con razón Todos te odian, te detestan Nadie te quiere Hasta tu perro se fue de tu casa Porque la grabaste hasta los ladridos Ahora me dicen eso Ahora me humillan Mira, ¿acaso te olvidas que tú también estás muy bien grabadita? Y también los líderes internacionales Opinaron sobre la actualidad Hermanos peronaskis Previet O sea, hola en ruso En perroano Habla batería Habla causa Como están Los saluda el presidente de Rusia Vladimir Putin Y salvo al mundo Para anunciar que ya nuestra vacunova está lista Y prometo que llegará Perú muy pronto aquí Antes que lleguen las tablets Que prometo martesitos para los niños aquí Soy el presidente de México Andrés Manuel López Cobrador Oye coronavirus Quizás si te hago una novela en Telepizza Ya puedas irte Quizás como eres la COVID Puedes ser la nueva versión de Rubí Tan feo como desgraciado No es por nada Pero este virus Me da coxa Soy el presidente de Argentina Alberto Fernández Y quiero decirte Que nos hemos unido Con el presidente de México Para producir la vacuna Y poder vencerte Y así demostraré Que yo no soy ningún títere De la expresidenta Cristina Es más Vamos a probar la vacuna en ella Así como el formol Que le inyectamos todos los días Si no la Cristina Estaría a la miseria Y los líderes nacionales No se quedaron atrás Soy Elmer Cacheres Pellizca Y como les quedó el ojo Se burlaban de mí Me creían loco Ahora se metieron a lengua Donde no les llega el sol Putin es mi brother Mi batería Mi causita Él me pide consejos ¿Por qué creen que Rusia está como está? Porque yo asesoro a Putin Todos querían opinar Y no siempre De la mejor manera No, no soy la monja Soy Marta La que adora al ponja Escuchen ustedes Que fueron hechos de barro Con rasgos indígenas En cambio yo fue hecha Con porcelana Y China todavía La más cara No hay comparación Que cosa fuera Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Me gusta la música De la nueva trova Oye reggaetón Y la casa sola Bueno Nos saluda La nueva presidenta Del Tribunal Constitucional Mayanela Le dasma Y bueno Para decirle Que llegó la hora Que una mujer Tome las riendas Del TC Ya los hombres Ya fueron Tuvieron su oportunidad Aún le toca a las mujeres ¿Para qué sirven los hombres? Para nada No, no soy el mero loco Mucho menos Un charlativo Soy el presidente De hecho ingreso Manuel Casimorino Si porque Casimorino Cuando escuché Que querían macarme Queremos recuperar La confianza del pueblo No quiero ser presidente Se lo juro hombre Caramba Que cerca esta gente Muy bien Reciban el cordial saludo A la ministra de salud Pilar Maricetti Y tengo que decirles Que vamos a comprar Más de un millón De pruebas moleculares Y que la compra de las mismas Va a tener prioridad Y ganarán después El millón de tablets Que ofreció el presidente Queridos peruanos Y peruanas Soy yo el congresista Edgar Alacrón Presidente de la comisión De fiscalización Y soy el que está En el ojo de la tormenta Lo sé A que todos llaman pandemia Porque dicen que tengo Loco a Martincito Hola con todos Soy Julito El moradito Y tengo que salir a aclarar Todo lo que quieren hacerme Me quieren quemar Con tantas noticias falsas Con tanta mentira Quieren que quede como ceniza Después del incendio Quieren apagar Ni llama política Yo soy puro fuego Buenas noches ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Qué Dios quiere que la gente se muera? Escuche bien No se inyecten desinventantes Dormenlo de frente Seco y volteado Hello Peruvian people I am Vixen Zarpallo Sorry, sorry Es que como ya me siento Casi americano Entre quechorrobaco Y norteamericaico Porque por si no se han enterado Mi preci Tu preci Nuestro preci Martincito Me está enviando Como no sé qué cosa Que ni yo mismo lo sé Que ni yo mismo lo sé Es el premio por la fidelidad Lealtad que siempre le he tenido Ave Martincito No, no, no No soy el pan amenor excelsa Amigos de todo el Perú Soy yo Subinista de economía Tony Alba La más chivola de todo el gabinete La engreída La pulpina de este gobierno Hasta el coronavirus Quiso expresarse Y esto fue lo que nos dijo Hola, ¿Cómo están? Soy yo La COVID O el coronavirus Sí, soy yo El que demostró Que ustedes los humanos No son tan inteligentes Como se pintaban Llegué yo Y los desnudé Hasta ahora nadie sabe Cómo destruirme Y eso que se están gastando Millones y millones Sin éxito En averiguar mi procedencia Y crear una vacuna ¿Qué quieren saber? Si fue creado un laboratorio O fue solo por tomar Un chupe de murciélago La situación No es fácil Pero la risa Es la medicina Para los tiempos difíciles Sí, soy Choque Soy Choque Porque no soy casi El dueño del canal 4 Estoy, estás en nada Estoy gerente Bailo con Gisela Hago tantas cosas También te voy a Pronto conducir La Santa Misa Y no me encanta El hino nacional Ha ha